La medallista olímpica y mundial en tiro con arco, Aida Román, viajará este viernes a Argentina para disputar el torneo panamericano de la especialidad que se llevará a cabo del 18 al 25 del presente mes en la ciudad de Rosario, certamen que otorgará plazas para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Consciente del compromiso que representa conseguir el boleto a Toronto con un año de antelación, Aida Román aseguró que irá con todo a Sudamérica. Pues hay muchas posibilidades, pero bueno, sin descartar el nivel que se ha estado tirando, porque también Estados Unidos ha estado tirando muy bien, Canadá, también son países que han pisado fuerte, así que tampoco estamos muy sobrados, pero bueno, siempre con esa expectativa de hacerlo lo mejor posible. La arquera mexicana sabe que sus resultados la sitúan como una de las rivales a vencer, sin embargo no quiere lidiar con ello y mejor opta por concentrarse en hacer bien su competencia. Pues yo trato de verlo como cualquier competencia, no trato de enfocar mis objetivos sobre las presiones, sino trato de enfocar mis objetivos sobre mis promedios, sobre mis resultados y sobre mis entrenamientos, que procuramos entrenar para competir y competir a la misma manera que hemos entrenado. No trato de enfocarme a quién echa más porras o menos o si somos el rival a vencer o no, trato de enfocarme lo más que pueda a mi objetivo en esa competencia. A veces se llega a dar de manera muy positiva, otras veces pues un poco regular y hay veces que no llegamos al objetivo, pero bueno, esperemos que en este caso podamos llegar lo más alto que podamos. Esta será la vigésima segunda edición del torneo panamericano de tiro con arco y se contará con la presencia de 309 deportistas de 21 países del continente americano. Para Tiempo Real, Ángela Sánchez.